Hola, gracias. ¿Está bien o qué? Ya está. Ahorita traigo una hora. ¿Qué? ¿La comida lo pongo aquí? En ese, por favor. ¿Te la voy a la comida? ¿Te la voy a la comida? No, esto no lo dejo allá. No, ya lo quiero, ya lo quiero. ¡Skip to my loo, loo, loo! ¡Skip to my loo, loo, loo! ¡Skip to my loo! ¡Skip to my loo, my darling! Cows in the pasture, moo, moo, moo! 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 ¡Skip to my loo, my darling! ¡Gracias! ya queremos pases 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 10, 20, 30, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 6 6 7 8 8 9 10 9 9 ¡Gracias!